Chiapanecos por el mundo. Todos los martes 10.30 de la noche. Repetición domingo 7 de la noche. Hola, soy Javier Arturo Rodríguez, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Barcelona, España. Hola, soy Seidy Baisacruz, soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Rennes, Francia. Hola, soy Alejandro Pastrana Valls, vivo en Colchester, Inglaterra y soy un chiapaneco por el mundo. Soy Jorge Núñez, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Berlín, Alemania. Hola, yo soy Melucina de la Cerda, soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Florencia, Italia. Una serie de televisión con personajes reales, filmada alrededor del mundo. Hola, soy Jaime Culebro Camacho, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Helsinki, Finlandia. Hola, soy Mariana Chacón, soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Salsquita, Alemania. Hola, soy Carlos Ramón Rodas Cáceres, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Madrid, España. Hola, soy Jesús Octavio López Hernández, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Ginebra, Suiza. Chiapanecos por el mundo. Conoce el diario Vivir de gente que lleva en alto el nombre de Chiapas. Soy Enrique Morales Olivera, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Copenhague, Dinamarca. Hola, soy Juan Marcial, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Palma de Mallorca, España. Hola, soy Carolina Damián, soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Bruselas, Bélgica. Soy José Gutiérrez, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Pordenone, Italia. Hola, soy Ana Yohari, soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Oviedo, Asturias, España. Chiapanecos por el mundo. Producida por Consejo Nacional para las Culturas y las Artes. Universidad Autónoma de Chiapas. Sistema chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Dirigida por Enrique Olvera. Primera temporada Europa y Norteamérica. Chiapanecos por el mundo llega a Barcelona para conocer al chiapaneco Javier Arturo Rodríguez, que destaca en el ámbito tecnológico en Europa. Barcelona es una ciudad española, capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con una población de casi dos millones de habitantes. Es la segunda ciudad más poblada de España, tras Madrid, y la undécima de la Unión Europea. El área metropolitana de Barcelona, incluida la región urbana de Cataluña, cuenta con más de 5.6 millones de habitantes, haciéndola la sexta más poblada de la Unión Europea. Se ubica a orillas del mar Mediterráneo, unos 120 kilómetros al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia. En la actualidad, Barcelona está reconocida como ciudad global por su importancia cultural, financiera, comercial y turística. Posee uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y es también un importante punto de comunicación entre España y Francia. Hola, soy Javier Arturo Rodríguez, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Barcelona, España. Nací en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Tengo certificaciones por Sun Microsystems, de Oracle, de BrainBank, principalmente en las áreas de desarrollo de software, de arquitectura de software y de administración de sistemas. Llevé empresas a Canadá y construí una empresa, una startup, empresas de desarrollo de software orientadas totalmente hacia Internet. Parte de lo que hicimos fue empezar a conseguir clientes en Europa y empezamos a desarrollar software, empezamos a dar cursos y a hacer intervenciones puntuales en Europa, sobre todo en empresas financieras y en empresas orientadas al área de telecomunicaciones. Empezamos a destacar en cuanto a la dedicación que le presentábamos al trabajo como una empresa mexicana, una empresa de clase mundial y sobre todo empezamos a llamar la atención como una empresa muy competente y una empresa con fama de hacer cosas en tiempo y en costo. Algo de lo que hicimos fue empezar a dar cursos y empezar a enviar gente de avanzada para dar cursos y hacer las intervenciones. Y entre las diferentes ciudades que habíamos visto, Barcelona nos gustaba por una gran variedad de factores para asentarnos. Nos parece una ciudad muy amigable para los niños, una ciudad muy familiar, una ciudad en la que se puede tener una familia y en la que además se puede vivir en paz. Decidimos entonces venir acá y nuestra primera niña ya nació aquí. A lo largo de toda mi vida he tenido, por supuesto, el apoyo de toda mi familia. Siempre he tenido el apoyo de mis padres. Mis padres son profesores de educación primaria y secundaria y siempre nos dieron un ambiente, a mí y a mis hermanos, en el que podíamos aprender. Siempre había libros en la casa y siempre podíamos leer todo lo que quisiéramos. Aprendimos a leer desde muy corta edad y no había ningún tema que fuera tabú. Podíamos leer igualmente libros de física, como libros de ciencia ficción, de literatura, de horror. No había nada que estuviera fuera de nuestro alcance. Y eso nos dio una actitud a la vida muy positiva. Y siempre aprendíamos cosas nuevas y siempre buscábamos aprender más. Ya después, con el tiempo, empiezas a madurar un poco más y empiezas a ver que la distancia no es necesariamente un factor determinante para tu desarrollo profesional o tu desarrollo personal. Y afortunadamente, en todo momento, me he encontrado con gente que me quiere, que me ha querido mucho. Y eso ayuda siempre a mantener los ánimos arriba y a encontrar un sitio para ti mismo en cualquier lugar. Y siempre está la nostalgia de todo lo que has vivido antes, de todo lo que has dejado atrás. Pero no debes dejar que eso determine tu futuro. Lo importante es ver lo que hay hacia adelante. Por mucho que extrañes lo que hay hacia atrás, hay que mantener la vista muy fija en tu objetivo y muy fija en lo que viene adelante. Javier Rodríguez nos lleva a uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona, la Casa Milá, construida por el gran arquitecto Antonio Gaudí. Entre su gran cantidad de estilos arquitectónicos, Barcelona se destaca sobre todo por el modernismo. Lo que vemos ahora a nuestras espaldas es una de las obras más representativas del modernismo. Esto es conocido como la Casa Milá. Hoy por hoy, si queremos vivir en un departamento de estos, en La Pedrera, cuesta alrededor de unos 9.000 euros al menos. Es 150.000 pesos. Una obra fundamental para la arquitectura de Gaudí es sin duda la Casa Batló, o la Casa de los Huesos, del que Javier Rodríguez nos platica. Estamos ahora en la Casa Batlló, que algunos conocen como la Casa de los Huesos. Esta es otra de las obras Cumbre de Gaudí, junto con La Pedrera, por las formas orgánicas que son tan características de la arquitectura de Gaudí y que, en este caso, representan o tienen algún aire más orgánico, más parecido a un esqueleto. Y es una casa que fue construida a finales del siglo XIX y que fue después restaurada por Gaudí y que hoy en día ha sido transformada en un museo dedicado por completo a la obra de Gaudí. El ingeniero Javier Arturo Rodríguez nos habla de su actividad como empresario tecnológico en Cataluña, otras partes de Europa y Latinoamérica. Es dar cursos sobre las mejores técnicas y las mejores prácticas para el desarrollo de software y también dar los cursos sobre las tecnologías más relevantes y las tecnologías más avanzadas para un desarrollo de software que sea seguro, que sea óptimo, que haga buen uso de los recursos y además que sea efectivo en cuanto a lo que tiene que hacer. Nosotros transmitimos este conocimiento dando cursos en toda Europa, en México y en Latinoamérica. Nuestra segunda línea de negocios es el desarrollo de aplicaciones móviles. Esto es, aplicaciones que se ejecutan tanto en teléfonos móviles, en smartphones, como en tabletas, incluso en algunos nuevos dispositivos que pueden hacer uso de aplicaciones web, incluyendo algunos libros electrónicos. Y una de las herramientas que nosotros hemos desarrollado nos permite generar aplicaciones que tengan componentes de geolocalización, que tengan componentes de noticias a través de Internet y que pueden ser prototipados y pueden ser desplegados muy fácilmente y de una forma muy rápida, muy efectiva y puede hacerlo además cualquier persona en Internet. Nosotros hemos creado una aplicación que se llama Urban Step, que hace uso de esta tecnología para, en este caso en particular, consumir servicios web y darnos la posibilidad de conocer el tiempo que tardará un autobús en pasar en las ciudades de Barcelona, de Sevilla, de Madrid. Actualmente tenemos esta aplicación para 10 ciudades en España y además funciona para Ámsterdam y para Toronto. El ingeniero Javier Rodríguez nos cuenta la historia de las calles de Barcelona antes y después de la dictadura de Franco. Durante el franquismo, los franquistas bautizaron todas las ciudades, todas las principales avenidas de Barcelona con los nombres de sus héroes. Y luego, lo primero que sucedió durante la transición fue que la ciudad rebautizó todos estos lugares con los nombres de los héroes de la República. Y esta es la Plaza Francesc Macía. Antes era Calvo Sotelo, que fue uno de los mártires del franquismo. Además, es donde se juntan tres de los barrios más grandes de Barcelona. Un lugar, además, donde empieza uno de los corredores comerciales más importantes de Barcelona, que es la Diagonal. Y espero que podamos recorrer en un momento más. Estamos en la Avenida Diagonal. Este es el principio de la parte más comercial de la Avenida Diagonal, que es una avenida muy larga, que prácticamente recorre toda la ciudad y la parte en dos. De este lado a la izquierda, lo que se conoce como el lado del mar, y de la derecha, el lado que se conoce como la montaña. Prácticamente, es una referencia imprescindible para todos los que vivan en Barcelona, si algo está por encima o por debajo de la Diagonal. Chiapanecos por el Mundo, visita el hogar del ingeniero Javier Rodríguez. Los invito a conocer la casa. Esta es una casa muy típica, un departamento muy típico de Barcelona, que es un piso, aunque sea pequeño, pero que tiene un solo pasillo al que se abren muchas habitaciones. En este caso, son unas cuantas. El baño, la cocina, la habitación de la pequeña, y la recámara principal. Como pueden ver, tiene también todo un motivo muy floral, que nos agradó mucho desde el primer momento. Llevamos aquí aproximadamente cinco años, es un barrio muy tranquilo, el departamento da un interior, por el que entra mucha luz, y que además nos ha agradado, mucho por ser muy callados, y estar muy iluminados. A Magda, mi esposa, a Magda pequeña, y a Javier pequeñito. Mi esposa es Magda de Largado, ingeniera también en electrónica, y también maestra en administración. Nos conocimos en la universidad, los dos estábamos estudiando la universidad, la carrera, y él llegó de Chiapas, llegó a terminar la carrera en el campus Estado de México, y ahí fue que nos conocimos, muchísimos novios, y nos casamos. De hecho, nos venimos embarazados, y la niña nació aquí, que es la mayor, y demasiado pronto creció, cuando nos dimos cuenta que necesitábamos un segundo hijo, y pues así fue. Uno se preocupa por cosas diferentes, aquí estamos muy preocupados porque nuestros hijos se deben de nuestra cultura, que no se pierdan, que a pesar de que están en un ambiente, ahora la niña que ya está en el cole, que toda la cultura que ella está percibiendo es cultura catalana, nuestra preocupación es que ellos también conozcan nuestra cultura, nuestra alimentación, que sepan diferenciar los diferentes tipos de culturas, que estén conscientes de que nuestra cultura es valiosísima, como la catalana también lo es valioso, sin embargo, no queremos que la pierdan. tiene definitivamente sus retos, el criar niños fuera de México, tratando de transmitirles la cultura y los valores mexicanos, pero por otro lado, nos parece muy valioso la oportunidad de darles una educación multicultural, que estén expuestos a muchas culturas, a muchos idiomas, a muchas formas de pensar, que estén abiertos a la pluralidad de un país tan rico, de una región y una ciudad tan rica como son España, Cataluña y Barcelona. Esta exposición que tienen a esta cultura y a las culturas de sus compañeros de la escuela y de los niños que se acuerdan en la calle y de la gente que ven en la calle, creemos que esta es una experiencia tanto de vida como una experiencia educativa que definitivamente no tiene precio. A los niños los hemos expuesto a una gran cantidad de idiomas. Magda, la pequeña, habla español con mi esposa, habla inglés conmigo y en el colegio está expuesta al catalán y también al chino. Además, está comprobado que el tener una educación bilingüe para los niños o multilingüe tiene ventajas neurológicas importantes y creemos que es importante también para ellos tener estas armas para el futuro. Chiapanecos por el mundo llega a la Sagrada Familia. Obra ícono de Barcelona y el máximo estandarte de Gaudí. Estamos en la Sagrada Familia, esta es la obra magna de Gaudí, además su última obra, esta es una catedral que se ha estado construyendo durante ya casi un siglo. Gaudí trazó los planos y trabajó durante muchos años en ellos antes de su muerte, pero solamente pudo dedicar uno antes de morir, trágicamente. Él murió atropellado por un tranvía y el problema es que nadie lo reconocía. Como era un artista, iba sin adapos y sin forma de identificarse, cuando lo recogieron y lo llevaron a un hospital para gente pobre, desamparada, nadie sabía que la persona que estaba ahí casi en un lecho de muerte era el gran arquitecto. cuando finalmente lo encontraron ya era demasiado tarde para él y murió. Es una forma realmente muy trágica para uno de los artistas más grandes del siglo pasado. Esta época en la que estamos más acostumbrados a la gratificación inmediata, una obra que tome cientos de años o décadas, aunque sea una labor de amor y algo tan bello como esto, es algo verdaderamente difícil de encontrar. Esta labor de dedicación es una lección un poco para todos y cada uno de nosotros. El ingeniero Javier Rodríguez nos cuenta cosas que debemos saber del bello lugar. Podemos ver al fondo la Barceloneta y el Hotel W conocido afectuosamente como el Hotel Vela por su forma. Esto en el verano está plagado de gente, de turistas y nada más empieza a ser buen tiempo. Todo el mundo quiere venir a la playa y disfrutar del mar y del buen clima. Barcelona ha sido hogar de grandes artistas, por ejemplo, de Antoni Gaudí, por supuesto, de quien hemos visto algunas de sus obras y de grandes pintores también como de Joan Miró y de Antoni Tapia. Barcelona es una ciudad muy plural, es una ciudad multicultural, simplemente entrar a un restaurante o subir a un autobús uno puede escuchar una gran cantidad de idiomas. Hay gente que ha emigrado aquí de todas partes del mundo, de toda América, de partes de Asia, entonces, es una ciudad muy plural en la que conviven armoniosamente muchas culturas. Aparte de lo que me gusta hacer en mi tiempo libre es leer, soy un aficionado a la lectura, me gusta mucho la ciencia ficción, la fantasía, el horror. Autores favoritos son Isaac Asimov, Stephen King, me gusta mucho también ir al cine. En España es un poco difícil ver cine en versiones originales, hay simplemente tres o cuatro cines cuando mucho en los que se proyectan películas en idioma original y casi todo lo demás es el cine doblado que en mi opinión desvirtúa un poco lo que los actores y los directores tienen en mente cuando conciben un proyecto cinematográfico. Algo que me agrada además es la posibilidad en Barcelona de pasar tiempo con la familia. Me gusta mucho el rock and roll, soy un ávido fan de los Beatles y del rock de lo que se conoce ahora como el rock clásico, los oldies but goodies y el rock de los ochentas y de los noventas. El clima de Barcelona es un clima mediterráneo que es considerado templado para Europa, aunque hoy mismo podemos ver el cielo encapotado y hay amenaza de lluvia. Normalmente ya a finales de la primavera, a principios del verano empieza a ser un sol radiante, el clima en el verano puede llegar a ser muy caluroso y un serio problema es la humedad. La familia Rodríguez nos invita a degustar la excelente gastronomía catalana. El turista tiene por alguna razón muy fijo la idea de que a España se viene a comer paella y sangría y entonces típicamente es lo que se le ofrece al turista. Pero un platillo que sí que es muy muy típico de Barcelona es lo que se llama la paella del señorito que es una paella en la que todos los ingredientes vienen pelados. Por ejemplo, los camarones ya no tienen cáscara, los mariscos vienen sin concha y es una paella que viene ya digamos lista para comer y que incluso los niños pueden comer con gran facilidad sin tener que estarse peleando por las conchas y con la cáscara. Esta paella se llama así del señorito precisamente porque habría por ahí algún dandy al que no le gustaba tener que pelearse con su comida antes de comérsela. Mucho pescado, mucho pescado y mucho marisco es una cantidad de una variedad muy amplia y en general la población conoce muy bien las diferencias entre un camarón y un langostino y un una gamba una gamba una cigala una cigala claro algo que sí nos llamó mucho la atención es por ejemplo el chile de Simojovel aunque no existe como tal acá hay unos pimientos muy parecidos y que pican igual entonces de vez en cuando le podemos dar también un poco de sabor chiapaneco a los frijoles o a la salsa bueno yo extraño mucho el cochito extraño hoy un buen picte y un tamal del mercado en el corazón de la plaza cataluña conoceremos al ingeniero carlos rodríguez hermano de javier chiapaneco quien también vive en la hermosa barcelona llegué a barcelona hace siete años aquí mi hermano y yo estamos trabajando juntos yo acaba de graduarme estaba en tuxtla gutiérrez y javier consiguió un contrato de tres meses para hacer unas tareas aquí yo me vine aquí ingenuamente pensando que venía una tarea de tres meses pero ya estando aquí en barcelona conocí a la persona que se convertirá en mi mujer entonces me quedé a vivir aquí y ya llevo bastante tiempo en tierras catalanas cuando javier estaba buscando donde quedarse cuando salió allá de méxico para venir aquí a europa pues yo creo que el que estuviera yo aquí ya sentado debe haber sido algo pues que contó al momento de decidir donde vivir y javier llegó aquí montamos juntos una empresa ASCII 164 y ahorita estamos trabajando juntos en el área de la informática chiapanecos por el mundo se despide de barcelona antes de irnos javier rodríguez nos platica de su futuro envía palabras de afecto para sus seres queridos y nos cuenta de los trabajos que algún día le gustaría realizar en chiapas sin duda este ingeniero chiapaneco de talla internacional seguirá poniendo el nombre de nuestro bello estado muy en alto me gustaría también que empecemos a expandirnos a méxico y tener algunos clientes también en chiapas para que podamos tener además un buen pretexto para volver a la tierra que nos ha visto nacer bueno desgraciadamente no he podido viajar a chiapas con toda la frecuencia que quisiera últimamente hemos podido ir cuando mucho una vez al año nada me daría me daría más gusto si existen los medios y la oportunidad a volver a la tierra que tanto queremos todos y cada uno de los miembros del equipo de producción gente muy profesional y gente también con mucho empuje un verdadero ejemplo a seguir para toda la juventud chiapaneca un fuerte abrazo y muchos besos a mi padre Arturo a mi madre Clara Luz y a mi abuelo Javier y por supuesto besos abrazos a toda la familia y un fuerte abrazo a todos los amigos y a cada uno de los chiapanecos quiero invitar a todos los chiapanecos a visitarnos en Barcelona a conocer todos los detalles de la cultura catalana y de la cultura española son siempre bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!